¡Suscríbete al canal! ¡Pena por qué diablos! ¡Pena por qué diablos! ¡Ha sido un tío con suerte! ¡Atrúbete a agacharte! ¡Pena por qué diablos! ¿Sabes, hijo? Siempre he preferido hacerlo así, mano a mano, uno contra uno. ¡Así es, después de lo que se está hecho! ¡Pena por qué diablos! ¡Pena por mí, novato! ¡Pena por qué diablos! ¡Pena por mí, novato! ¿Eres un jugador sucio? ¡Mesa! ¡Pena por qué diablos! Yo, ya estoy harto. Yo, ya estoy harto. Cuando te encuentre vas a saber lo que es el dolor, muchacho. ¡Eh, chico! Creo que ya me acuerdo de ti. Eres el poli de alquiler de Sari. Cuando te encuentre vas a saber lo que es el dolor, muchacho. ¡Eh, chico! Creo que ya me acuerdo de ti. Eres el poli de alquiler de Sari. Jensen, ¿no? ¿En qué coño estabas pensando para venir aquí? Acceso concedido. Pero no. Tenías que meter la nariz en el sitio equivocado. ¡Bombas fuera, muchacho! Cuando te encuentre vas a saber lo que es el dolor, muchacho. ¡Eh, chico! Creo que ya me acuerdo de ti. ¡Vamos, muchacho! ¡Pelea como un hombre! ¡Ah, muchacho! ¡Pelea como un hombre! ¡Aaah! ¡Ah, muchacho! ¡Pelea como un hombre! ¡Vamos, muchachos! ¡Pelea como un hombre! ¡Vamos, muchachos! ¡Pelea como un hombre! ¡Vamos, muchachos! ¡Pelea como un hombre! ¡Reítete y te garantizo una muerte rápida! ¡Frácatela! ¡Vamos, muchachos! ¡Pelea como un hombre! ¡Vamos, muchachos! ¡Pelea como un hombre! ¡Frácatela! ¡Vamos, muchachos! ¡Pelea como un hombre! ¡No te mueras todavía! Este Fisgon tiene algo que preguntarte. Tu líder, ese que te ha llamado Barrett. ¿Quién es? ¿Por qué os envía la FEMA contra Sarif Industries? ¿La FEMA? ¿Crees que a la FEMA le importan una mierda los secretos de una triste corporación de biotecnología? ¡Tenéis peores enemigos! ¿Ah, sí? ¿Con quién? ¿Quién? Ve a Shalai. A los jardines de Genja. En el ático. ¿Quién es...? Diles. ¡Diles que Barrett! ¡Me ha enviado al infierno! Jensen, ¿qué está pasando ahí abajo? Los soldados se reflejan como si les fuera la vida en ello. ¿Te han visto? No, volaba a oscuras por si esto se calentaba. ¿Estás bien? Estoy bien. Ponme con Sarif. Primero tengo que sacarte de ahí. Voy a posarme. Ve al punto de recogida. ¡Vamos! ¡Pues de ser! ¡Vamos! ¡Pues de ser! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Sí, volvamos a Sarif Industries. Ya iba siendo hora. Ponte el cinturón y agárrate. Jensen, tengo que hablar contigo. Reúnete conmigo en tu despacho. Me encantaría, Francis. Pero antes debo informar a Sarif. Sí, podrías hacerlo. O podrías escuchar lo que tengo que decirte por si supone alguna diferencia. Cambio y corto. No me lo puedo creer, Jensen. Un centro de detención ahí mismo en pleno Detroit. Mierda. Todo el mundo en alerta máxima. No solo tenemos que proteger a Tagas. No solo tenemos que ver el video. No solo tenemos que ver el video. No solo tenemos que ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Lo tienes todo? Tenemos que atrapar a ese bastardo, Jensen Creo que ya lo tengo todo ¡Excelente, Jensen! Sabía que podía contar contigo Has identificado el cargamento sin que te detecten Y mis muchachos han arrestado a doble T Un trabajo de primera ¿Qué más tienes? Esta es el arma que se usó para matar al camello Espero que te sirva para algo Ya lo creo que sí Me da en la nariz que el esbirro de Omali Se volverá mucho más receptivo al interrogatorio Cuando sepa que puedo endosarle este asesinato He husmeado un poco en el apartamento de Omali Había un segundo cargamento de armas Material del gobierno No sé cómo se ha hecho con ese tipo de armamento Pero ese tío tiene contactos Buen trabajo, ¿viste algo más? Allí hay un elijo de drogas ilegales No mucho, pero suficiente para acusarle Genial Cuantos más trapos sucios le saquemos Más probabilidades tendremos de empapelarlo ¿Alguna cosa más? Tuve ocasión de acceder a su cuenta personal Deberías comprobar la relación que hay entre Omali y la FEMA Estoy seguro de que se traen algo entre manos Dios santo, Jensen Con las pruebas que has obtenido Podemos tirarnos varios meses procesando a ese tipo ¿Y qué más? ¿Me vas a decir que tienes pruebas de que ha pirateado la tele por cable? No, eso es todo Creo que Omali planea provocar una guerra de bandas entre los bolers de Derelic Rowe y los bangers de Motor City Podrías investigarlo más a fondo ¿De verdad? Bien, lo tendré en cuenta cuando examine todas las pruebas Bueno, pues ya está Lo has hecho muy bien Aquí tienes lo que te prometí Tenemos más que suficiente para encerrarlo Y quiero echarle el guante a ese cabrón antes de que espabile Pero no tengo refuerzos y no creo que se entregue por las buenas Tú has hecho casi todo el trabajo, Jensen ¿Quieres ponerle la guinda al pastel por mí? Con muchísimo gusto Perfecto Según mi contacto, Omali ha vuelto a su apartamento Ve a por él Cuando atrapes a ese saco de mierda, reúnete conmigo en el callejón que hay junto al edificio Más Vamos a 곳 ¡Ah! ¡Ah! Señor Jensen, no entiendo cómo no le reconocí la primera vez. ¿Viene para asestarme la puñalada definitiva? ¿Viene para asesinarme la puñalada definitiva? Juega un juego peligroso, Mali. Manipula a la gente. Comete asesinatos. No debería sorprenderle que todo acabe de este modo. Es una consecuencia inevitable. Al final parece que usted y yo no somos tan distintos, señor Jensen. Usted también lo analiza todo de forma fría y calculadora. Es igual. He venido a arrestarlo. Le recomiendo que se entregue sin oponer resistencia. Me temo que no voy a poder complacerle, señor Jensen. Permítame que le haga una contraoferta. La escucho. No le guardo rencor por su traición. Ha interpretado su papel y jugado bien sus cartas. Y eso es algo que respeto. Pero eso no significa que vaya a rendirme. Estoy dispuesto a transferirle una suma considerable a cambio de mi libertad. Creo que paso. Basta de juegos. Está acabado. Espero que así sea. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No deberías apuntar con esa cosa cualquiera, hijo. Podrías llevarte una sorpresa muy desagradable. Desde el asfalto... Señor Jensen. Juega. Al fin... Es igual. Me temo... Ahorre saliva. Estamos... Que así sea. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? No guardan ninguna relación con el Frente por la Humanidad. Mi gente ha trabajado sin descanso para hallar una solución pacífica a esta disputa. Y condeno tajantemente los métodos empleados por estos declaradores. Dicho esto, espero que la ONU tome en consideración lo que he tenido aquí esta noche. El señor Zaggart ha manifestado su deseo de comparecer ante la Asamblea General junto a David Sarif. Haciendo causa común para llegar a una puerta... Si llegara... Si llegara ese día, cabría... ...de mismo la vez en el hangar de alguien que regresa al Dacia de la Vox. Preguntaste si también comparecería el millonario Hew Daro... Deardı hace tamaño de descanso. Niura. 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿qué ha pasado? Parecía cansado y estaba de muy mal humor Ahora está dormido Solo tienes que presentarte allí y esposarlo Siempre me ha gustado tu estilo, Jensen Sé que ya te lo he dicho un par de veces, pero gracias Hoy nos has hecho un buen servicio Ha sido un placer volver a trabajar contigo Como solíamos hacer, ¿eh? Buena suerte con... Bueno, con lo que sea que estés haciendo con tu vida últimamente ¿Qué va a ser? Buena suerte con tu vida Ha sido un placer ¡Qué va a ser! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo decidirse a comprar algo hoy? Llamada 217 Ha sido un placer, señor ¡Suscríbete al canal! 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 Disculpen. Señor Jensen, ¿no es así? Señor, ¿llega tarde a la cena benéfica? Seré breve, Isaías. Esperaba poder toparme con usted, señor Jensen. Bill Taggart. Fundador del Frente por la Humanidad. Sé quién es. Sí, sí, supongo que lo sabe. Como jefe de seguridad de David Sharif, imagino que tiene un expediente muy completo sobre mí. Pero le garantizo que estoy desolado por lo ocurrido. ¿En serio? No apoyo lo que usted y su compañía le están haciendo a la humanidad. Lo considero extremadamente peligroso. Pero la abolición de las tecnologías de aumento humano solo puede conseguirse por medios legales. Lo tendré bien presente. Este es su primer día después del accidente ocurrido hace seis meses. ¿Me equivoco? Señor, debemos irnos. Aquello no fue ningún accidente. Error mío. Pero afrontar un segundo incidente tan pronto ha debido de resultarle muy duro. Imagino que le habrá despertado muchos recuerdos traumáticos. Le agradezco su interés, señor Taggart. Pero no ha sido nada del otro mundo. Soy psicólogo, señor Jensen. Distingo a los que se escudan con palabras. La carne acaba sanando, pero la mente no siempre es tan resistente. Quizá le convenga tenerlo presente. ¿Y ahora, si es tan amable de disculparme? Tengo una pregunta para usted, señor Taggart. ¿Qué es lo que espera conseguir al presentarse hoy aquí? Pues yo diría que es evidente, ¿no? Su compañía ha sufrido un cruel ataque. Hay que poner fin a la violencia y al derramamiento de sangre. Pero eso no ocurrirá hasta que se produzca un acuerdo entre hombres sabios y comprensivos. ¿Sobre qué? Sobre el futuro, señor Jensen, esta tecnología de mejoras amenaza con cambiar el curso de la evolución humana, con redefinir el propio concepto de humanidad. ¿Cree que los gobiernos pueden implementarla sin regulación? El progreso es imparable, señor Taggart. Puede ser, pero no podemos permitirnos el lujo de sentarnos a observar cómo ocurre. No cuando disponemos de capacidad, voluntad colectiva y previsión para influir en él. Comprendo. Muchas gracias por ilustrarme. Para eso estoy. Ha sido un placer hablar con usted, señor Jensen. Nuestra charla ha sido muy... esclarecedora. Es una pena lo ocurrido en su fábrica esta noche. Mi más sentido, pésame. Usted es el ayudante de Taggart. Doctor Isaiah Sandoval, ¿no es así? No se haga el despistado, señor Jensen. Estoy seguro de que tiene un expediente de mi persona, tan grueso como el del señor Taggart. Es usted un activista declarado por méritos propios, doctor Sandoval. Cuando uno ve las cosas que yo he visto, no le queda otra opción que declarar abiertamente su postura. Francamente, me sorprende que un ex policía como usted no sepa ver los riesgos que entraña esta tecnología. Los aumentos ayudan a mucha gente, doctor. ¿Minusválidos veteranos? Sí, pero ¿a qué precio? Mi propio amigo arruinó su vida por culpa de eso que usted considera mejoras. Al igual que usted, él se vio obligado a recurrir a esos implantes. Y cuando lo hizo, el exceso de poder nos empuja a cometer atrocidades, señor Jensen. Le sugiero que medite bien estas palabras. Me gustaría saber más sobre ese amigo suyo, doctor Sandoval. ¿Qué le pasó exactamente? Nada. ¿Lo hirieron en el golfo? Si tanto le interesa, enloqueció y arrasó un centro comercial. Quería que la policía lo abatiera para no tener que hacer frente a la adicción provocada por sus aumentos. ¿Era adicto a los aumentos? Eso no lo cuentan en los folletos publicitarios de su corporación, ¿verdad? Era adicto a la neuropocina, síndrome de rechazo. Esta tecnología ha provocado infinidad de dolencias físicas y mentales, pero casi nunca oímos hablar de ellas. Seguro que hay artículos sobre el tema. Los abogados de las corporaciones se encargan de que no los haya. ¿Su amigo lo consiguió? ¿Lo mató a la policía? No. Bill Taggart lo persuadió. Solo hago mi trabajo, señor. Estoy seguro de que lo comprende. Athena, tú llevas mucho tiempo en esta compañía. No irás a hacer un chiste sobre mi edad, Adam. No, pero sé que no se te pasa nada. Si Sharif ha hecho algo que pueda comprometernos... El señor Sharif solo piensa en lo mejor para esta compañía, Adam. Eso no lo pongo en duda. ¿De verdad? Yo he estado aquí desde el principio. He visto cómo ha levantado todo esto desde cero. Le importan sus empleados. Cree sinceramente que lo que hacemos es importante y nunca haría nada que lo pusiera en peligro. No debería haber sacado el tema. No, no debiste hacerlo. Ahora, si me disculpas, estoy ocupada. Jefe, debemos hablar. Richard, ¿ocurre algo malo? No estoy seguro. ¿Configuró un acceso privado para asaltarse el firewall de la compañía justo antes de mi llegada? ¿El qué? Richard dice que alguien lo usa para acceder a nuestros sistemas desde antes del primer ataque. Las medidas de seguridad que él y yo pusimos no los han detenido porque ni siquiera sabíamos que había un agujero. Ah, comprendo. Pero Frank ya lo ha arreglado, ¿no? Ahora sí. Pero se pregunta por qué no lo mencionó. Frank es un paranoico, Adam. Ya lo sabes. ¿Acaso uno no puede despistarse de vez en cuando? Transmitió un montón de datos por esa puerta, jefe. Y justo antes de que me fichara. Puede que Richard sea un paranoico, pero... Confieso que a mí también me intriga. Sí, como buen ex policía que eres. Pero lo importante es que habéis encontrado el agujero y lo habéis tapado. Ahora estamos blindados. Y la información que descubriste en esa instalación de la FEMA puede que realmente nos ayude a dar con esos tipos. Así que céntrate en lo que es importante. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Adam, ¿hemos terminado? Pero eso lo hizo a mis espaldas, jefe. Con el debido respeto me ha contratado para mantener la seguridad. Pero no puedo hacerlo si no es sincero al 100% conmigo. ¿Por qué te pones a la defensiva? Todo lo que digo es que miremos hacia adelante, Adam. No hacia atrás. Ahora mismo, esta compañía está a punto de hacer algo fenomenal. Algo que puede cambiar la humanidad para siempre. Y hay muchísima gente que quiere vernos fracasar en ello. Necesito guerreros consagrados para conseguirlo. No te lo había dicho. Pero Frank quería que contratáramos nuestra seguridad física a una compañía privada. Te elegí, Adam, porque sé lo importante que es la lealtad para ti. Creo que he demostrado mi valía. Y la única razón por la que me preocupa ese agujero ahora es porque pueden haber accedido a los datos que envió por él. Quienes nos atacaron los podrían haber rastreado y robado. Podrían averiguar cómo hacernos daño con ellos. Dios, ante todo, no estaba cuestionando tu integridad. ¿No crees que te estás poniendo un poco paranoico con esto, Adam? Me decepcionas, hijo. Lo que pasó hace seis meses fue una tragedia. Ni más ni menos. Sé que ese día tú perdiste más que cualquiera de nosotros. Pero no puedo permitirte reacciones tan exageradas. Como cuestionarme por cosas banales. Megan creía en ti. ¿No puedes dejarlo como está? ¿Meghan? Jefe, ¿pero qué tiene que ver Megan con esto? Creía que discutíamos de un fallo de seguridad. Y así es. Nada. Es decir, Adam, pierdes la perspectiva. Si soy reticente a compartir datos contigo es porque hay cuestiones legales de por medio. Cada compañía tiene sus secretos, hijo. Y la investigación de Megan constituía una gran parte de los nuestros. Pero los datos que transferí no tenían nada que ver con ella. Ni tan siquiera eran míos. Por lo que no pierdas más el tiempo insistiendo sobre ellos. Los accionistas esperan que yo me haga cargo de esto y lo haré. Así que deja que me encargue yo desde ahora. Nada me gustaría más que confiar en usted. Pero la confianza de ese recíproca y el modo en que está llevando esta conversación hasta ahora me hace pensar que usted es quien no confía en mí. ¿Por qué, jefe? ¿Qué es lo que le da miedo decirme? Yo no tengo miedo de decirte nada, Adam. Y tampoco pienso tolerar que me trates como un sospechoso de tres al cuarto al que acabas de pillar. Ya no eres un poli. Ahora trabajas para mí. Intentan no olvidarlo. ¿Hemos terminado? Porque tenemos que hablar de nuestro siguiente paso. ¿Qué es lo que le da miedo decirme? ¿Qué es lo que le da miedo decirme? ¿Qué es lo que le da miedo decirme? Gracias por ver el video. 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 Adam, no me dedico a esto por dinero. Pero tienes razón. Hay mucha gente ahí fuera que no comparte ni altruismo. ¿Como quiénes? Espero que puedas hallar la respuesta a esa pregunta en China. Venga, en marcha. Farida espera en el helicóptero. No. 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 Gracias por ver el video.